Viajamos a una isla africana para ver a estos monitos endémicos. Aquí vive esta especie de monos que solo existe en este lugar. Ahí pudimos adentrarnos en la profundidad de la selva hasta que encontramos a esta familia muy grande de monitos. Había bebés, machos, hembras... Y fue muy interesante ver a una especie que solo existe en esta selva en el este de África entre Somalia, Kenia y Tanzania. ¿Tú ya los habías visto?